Hola a todos soy Slime, acá estamos en el server minicubes.es, así es la IP, es un servidor que me pasó, una persona que conozco hace bastante tiempo y bueno, voy a hacer un gameplay en este juego mientras comento algo sobre lo de la casa de Redstone. Bueno, como sabrán, bueno, primero voy a hablar un poquito del server, es un server bastante bueno, tiene bastantes minijuegos, entre ellas tiene Skyblock, tiene esto que es PvE, o sea Player vs Entity creo que era, no me acuerdo bien, que es contra mobs y esas cosas, después tiene PvP, tiene, bueno, muchos minijuegos que comúnmente tienen, hola Horacio, ¿cómo te va Horacio? Muchos cositos que generalmente tienen todos los server de minijuegos, Hunger Games, bueno, me metí en este porque me parece que era el más copado para jugar yo solo, ya que no está Eros y bueno, después seguramente con Eros vamos a andar jugando otras cosas, tiene bastantes personas online y eso, bueno, primero me voy a tirar acá, más acá abajo tiene todas las reglas y esas cosas, en este no soy VIP ni nada, soy simplemente un usuario normal como cualquiera de ustedes, no tengo ninguna ventaja si jugaste un Skyblock ni nada, así que eso también me gusta porque, bueno, ahí me, listo, bueno, les voy a comentar de las cosas que quería comentarles, bueno, antes que nada les comento esto porque no van a entender de un carajo en donde estoy, supuestamente estamos en un mundo PvE, como dice ahí, tenemos que entrar a cualquiera de los munditos estos, este sería como el lobby, tenemos que entrar a cualquiera de estos munditos donde vamos a ir a pelear, ¿ven? Nether, de los mundos PvE y PvE Prima, bueno, les voy a comentar lo que quería comentarles, las personas que me tenían que mandar la casa de restos ya la enviaron, la verdad, felicitaciones a los dos porque son dos casas espectaculares, no, en serio, me gustaron mucho, ambos, vamos a hacer un poquito esto, los dos me gustaron muchísimo, los dos mapas, pero la verdad es que se me ocurrió una forma de hacer que ustedes participen en la decisión también, yo voy a poner un punto, o sea, voy a decidir cuál es el que más me gusta a mí de los dos, pero ustedes también van a tener su puntuación, ¿cómo se va a dar esto? yo voy a subir dos videos, voy a subir, ¿cómo es? voy a subir dos videos, uno en el que ustedes van a... voy a... ¿cómo es? a ver, a ver, el día de la votación yo voy a subir un video que va a tener link a dos videos distintos, y ustedes van a ir a votar, por ejemplo, todo esto igualmente lo voy a explicar bien en el video que voy a subir después, ustedes van a votar, si quieren... si quieren el video subido por el ganador A, van a entrar en el video del ganador A y ustedes le van a poner me gusta a ese video, si quieren que hagan el ganador B, van a entrar al video del ganador B y le van a poner me gusta, y después de un tiempo determinado yo voy a entrar a los dos videos y voy a ver, el ganador A tiene 200 me gusta y el ganador B tiene 130, gana, obviamente el ganador A, ganará el punto de suscriptores, que vale doble, el punto de ustedes va a valer doble, después el punto mío va a valer uno y después va a votar Eros también, que su punto va a valer uno, supongamos que queda empatado, bueno, después se va a buscar una forma de desempatar, que puede ser también de la misma forma que desempaten ustedes, que vuelvan a votar, porque bueno, quizá salga de la otra forma, pero bueno, eso ya lo veremos, si es que surge un empate, voy a explicar cómo sería la forma del desempate, pero como todavía no sabemos, no entiendo un carajo que tengo que hacer acá la concha de tu madre, pero como todavía no sabemos lo que va a pasar, lo dejamos así, puedo romper, bueno, entonces, en fin, después voy a subir seguramente un video explicando cómo va a ser esto, pero bueno, me parece mucho más copado porque, ah, ah, porque como ustedes empezaron, la puta madre, no, 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 voy a morir, pues como, y ahora se pone así nada, bueno, como ustedes empezaron en esto, ustedes son quienes hacen esta serie, me parecía más copado que voten ustedes también, entonces, como les digo, su voto va a valer doble, el voto de los suscriptores vale doble, mi voto vale 1 y el de Eros vale 1, si Eros y yo votamos al jugador A y ustedes votan al jugador B, iremos a un desempate, pero igual no sé si va a ser posible eso, por las dudas no le voy a decir a Eros cuál va a ser mi voto, porque capaz que vota el mismo que yo, ¿no? supongo que yo voto al jugador A, no le voy a decir a Eros, ¿eh, Eros, voté al jugador A o cuál vas a votar jugador A? no, directamente le paso a los dos mapas, vota cuál te guste más, y listo, eh, también las votaciones, las votaciones después las vamos a subir más adelante, ay, ay, no, ay, no, ¿por qué? no, zombie pigman, bueno, en fin, eh, eso lo voy a subir más adelante en un video, eh, van a tener, eh, voy a dar un tiempo para las votaciones, como ya les dije voy a subir dos videos, en uno va a estar, eh, una vista de, voy a, igualmente en un video voy a enseñar las dos casas, voy a mostrar todos sus mecanismos, y en el segundo video voy a poner, eh, una vista de esa casa, y les voy a decir, bueno, ustedes están en tal video, pues seguramente quieren votar a tal, y denle me gusta, los no me gustan no van a servir, así que, si a ustedes les gusta la casa A, pero no les gusta la casa B, no entren al video de la casa B a darle no me gusta, porque, bueno, sería el pedo, porque no, no van a contar cuenta los me gustan, no van, los no me gustan no van a influir en nada, eh, pensaba hacerlo también en un comentario en el mismo video, pero eso es medio troll, porque ustedes le pueden dar no me gusta al comentario en ese video, y así bajar, por ejemplo, supongo que ese video tiene 100, ese, el comentario de la casa A tiene 100 me gusta, y a su vez tiene 50 no me gusta, va a quedar en 50, y sería medio injusto, esto del video me quedan los me gustas y los no me gustan, entonces, la cantidad de me gustas que dan un video, no puede ser reducida, eh, y otra cosa que les pido, no, no, otra cosa que les pido, es que no voten dos veces, o sea, no voten al jugador A y al jugador B, sería una estupidez, porque, bueno, igualmente siempre va a ganar alguno, porque no todos van a votar al jugador A y al jugador B, pero, les pido que voten uno solo, está permitido uno solo por usuarios, y van a votar más, y bueno, queda en su conciencia, por eso ya no lo puedo controlar, pero, sería mejor que voten uno solo, porque, bueno, si no, quedaría infinitamente empatado, y sería posible decidir, y bueno, terminaría decidiendo yo el que más me gusta, si llegase a pasar que los dos videos quedan igualados, así que, bueno, eso, yo voy a seguir viendo cómo mierda tengo que hacer acá, simplemente tengo que matar bichos, así que, bueno, voy a ver, voy a seguir buscando bichos, eh, ahí no, bueno, me cago en todo, voy a ir a jugar otro modo de juego, porque este no me gusta, y bueno, así que, bueno, eh, acá vamos a terminar el video, voy a salir de este lugar de mierda, a ver, vamos a salir, no se puede salir, sí, ahí está, bueno, acá se termina el video, espero que les haya gustado, y que les guste la forma de evaluar, ya en los próximos días voy a estar subiendo una review con los dos mapas, eh, y veremos cuál es el más copado para ustedes, cuál es el que más les guste, eh, y bueno, lo van a votar, y veremos quién es el ganador de esta serie, arena azteca y portales bienjuegos en construcción, fuck, eh, bueno, eso, como ya les dije, voy a subir los dos videos, y bueno, ustedes votarán cuál es el mejor, voy a ver toda esta cosa, parece muy interesante este server, eh, bueno, vamos a votar cuál es el mejor, eh, y más adelante, ya estaremos viendo, ya estaremos viendo quién es el ganador, y conoceremos el premio de ese ganador, así que bueno, un saludo a todos, likes favoritos, y hasta el próximo video.